La Bamba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Para subir al cielo se necesitan Para subir al cielo se necesitan Escalera grande y otra chiquita Y arriba, y arriba iré Yo no soy para andar, por ti seré, por ti seré, por ti seré Cuando tú me dices Que no me quieres, me imagino que tienes otras mujeres Y arriba, y arriba iré Las mujeres bonitas que no se casan Pues qué hacen las mujeres bonitas que no se casan Miran que al espejo la vida pasa Y arriba iré 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 Gracias. La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. Ayer lloraba por verte, llorona, y hoy lloro porque te vi. Ayer lloraba por verte, llorona, y hoy lloro porque te vi. Ay, vení, llorona, llorona de azul turquí. Ay, vení, llorona, llorona de azul turquí. Aunque la vida me cuesta, llorona, no dejaré de quererte. Aunque la vida me cuesta, llorona, no dejaré de quererte. Música Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso Wilfil que llevaba, llorona, que la virgen te creí. Hermosa Wilfil que llevaba, llorona, que la virgen te creí. Ay, vení, llorona, 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 de ayer y hoy. Ay, vení, llorona, llorona, de ayer y hoy. Aunque la vida me cuesta, llorona, no dejaré de quererte. Aunque la vida me cuesta, llorona, no dejaré de quererte. Ay, vení, llorona, 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 llorona. Ya son las once de la mañana y el carcelero no viene a abrir. La pobre celda donde entrará, y desengaños vaya a morir. Eran las once de la mañana del día veintiocho del mes de abril. Cuando por celos y desengaños en un momento yo me perdí. Serán las once de la mañana cuando mi celda vengan a abrir. Los carceleros y la justicia que certifican mi mal morir. Ya son las once de la mañana se escuchó solo largo clarín. Y en este toca quizás mañana esté marcado mi triste fin. Hoy son las once de la mañana solo mi madre ya piensa en mí. Serán las once de la mañana cuando ya nada quede de mí. Una cuacamaya pinta espiaba que amaneciera pa' darse y un agarrón. Con un pájaro cualquiera a mí no me andes con esos gozos y a todo el viejo tan imprudente. Y aunque me mire con ese atraso yo siempre he sido mujer decente. Ya se cayeron las peras del árbol que las tenía. Así de caíces tú y en mis brazos vida mía. A mí no me andes con esos gozos y a todo el viejo tan imprudente. Y aunque me mire con ese atraso yo siempre he sido mujer decente. A mí no me andes con esos gozos y a todo el viejo tan imprudente. No. No.